Mami, voy a salir un ratito. Ya voy a regresar. No, hija. Mejor no salgas. Fíjate que ya está bien oscuro. Ya va a llover. No, pero usted... Otra cosa. Me ayudas a cocinar. Mejor quédate aquí conmigo. Me ayudas a cocinar, a aprender y me ayudas a mí. Bien sabe de que a mí no me gusta cocinar. No me gusta cocinar, hija. A mí no me gusta aprender. Mira, hija, yo sé que por eso te estoy obligando que aprendas. El día que te acompañes, crees que el hombre te va más consintiendo que no le puedas hacer la comida. Mira, mami, yo no estoy pensando en acompañarme. No sé si eso la preocupa. No estoy pensando en acompañarme. Así que no es necesario que aprendas a cocinar. Ah, hombre, no, estoy pensando, pero tenés que aprender. Así es de que mejor no salgas. Hay tiempo todavía para aprender. Y si voy a salir, le vine a avisar que voy a salir. Nada más no pedirle permiso. Ah, vaya. Entonces, ¿cuánto tiempo te voy a estar rogando de que te vayas conmigo, que hagamos nuestro hogar? Es que ya te dije que yo no estoy pensando en eso ahorita. Yo tengo planeadas muchas cosas todavía por hacer. Pero igual solo noviecitos, nada más, toda la vida. Nada más de novio, de novio, de novio. Pues no, pues no, pero todavía no. Entonces, ¿no querés nada serio conmigo? Solo andar así, nada más. Mira, por lo menos ahorita, en estos días, no. Tal vez unos meses más adelante. Es que mira, yo ahorita no estoy pensando en eso. Por ahorita no quiero. Tengo cosas que hacer, como te digo, antes de eso. Y, o sea, tengo que prepararme también. Va, está bien. Tengo que preparar mi mente para todo eso. Así que todavía no, tal vez en unos meses más. Así que no me presiones, por favor. Mira, hija. ¿Ah? Anda a lavar los trastes. Ay, no, mami. Yo ya estoy cansada, hay mucho que hacer todavía. Yo también estoy cansada. Después de lavar los trastes, hacer la limpieza. Oígame, yo estoy cansada también. Bien, sabes que ayer no pude dormir bien y todavía me viene a comer. Nadie te mandó para bailes. Nadie te mandó. Así es que me lavas los trastes. Cuando yo entre, quiero hallar esa cocina bien ordenada. Nadie te ha mandado para bailes. Así es que ahora aguante y me hace el oficio. No voy a hacer nada. Estoy cansada. Sí, pero es que ya no, ya no la soporto. Y entonces, sí, mejor me voy a ir con vos. Porque en realidad ya me tienen cansada. Que cada rata me den pidiendo lo mismo. Que me ponga a hacer una cosa, que me ponga a hacer otra. Que quizás piense que soy empleada hoy. Sí, ahí la vivo marcando. Entonces que se quede viviendo sola para que esté tranquila. Sí, ni le voy a decir que me voy a ir ahora en la noche. Cuando ya haya sido acosado, voy a sacar mis cosas y me voy a encontrar. Por favor. ¿Qué bonito es ese gatito? Amor, ya no preparaste algo para la cena. ¿Y qué querés que te prepares si sabes que yo no puedo cocinar nada? Amor, es tiempo que vaya aprendiendo a cocinar algo. Sí, es que mira, un poquito de leche que había quedado me tomé. Lástima que no quedó para darte. Está bien. Voy a ver qué como. Allá. Vaya, mi amor. Que te vaya bien. Adiós, papi. Amor. Amor. ¿Qué pasó? Ya está ahora dormida. Es que como se va rico el clima, me acosté un ratito y me dormí. ¿Has tenido de doblar esa ropa tanto tiempo que has estado aquí? Ya la voy a doblar. Como siempre, lo mismo. Ya te quedo tan cansado de eso. Así. ¿De qué? Ya no me atendiste nada. Ya te quedé. La verdad que estaba más bien cuando estaba solo. Así que lo siento mucho, pero no te quiero aquí ya. ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y para dónde? No sé cómo le vas a hacer para tu casa. No sé lo que vas a hacer porque ya no aguanto esto. No sé lo que vas a hacer para tu casa.